Hola chicos, ¿cómo están? Soy sumidora del aula Fucsia. Vamos a saludarnos primero con nuestra canción. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Este es su saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien chicos, qué bueno que se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver qué día de la semana nos encontramos. Y lo hacemos cantando. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Tú a mí me preguntas. ¿Qué día es hoy? Te contestaré. Lunes, martes o miércoles. Jueves, viernes o sábado. Si el domingo por fin llegó. La semana ya se acabó. Muy bien chicos, ahora la pregunta es, si al día de ayer estuvimos martes de martillo, ¿qué día estaremos hoy? A ver. Muy bien, escuchen que me dijeron que estábamos día miércoles, miércoles de miel. Muy bien, entonces ahora mi amigo Leoncito se va a quedar descansando, mientras que nosotros vamos a coger el calendario y el día de hoy ya hemos cambiado de mes. Hasta ayer estuvimos día 30 de junio. El día de hoy estamos empezando un nuevo mes. Y es el mes de julio, el mes de la patria, el mes de nuestro aniversario, ¿verdad? Estamos en el número 1 el día de hoy. Vamos a ver. ¿Dónde estará el número 1? Aquí. El miércoles 1. Y con ese número 1 se le dice primero, ¿verdad? Entonces vamos a marcar el número 1 y vamos a decir así. Miércoles 1 de julio del año 2020. ¿Y cómo está el día hoy, chicos? A ver, miramos por la ventana. Vamos a ver. ¿Estará soleado? Todavía no. Aunque ayer, sí, al mediodía, como que calentó un poquito, ¿verdad? Sí, pero después nuevamente se enfrío y por eso tenemos que abrigarnos, ¿verdad? Muy bien. ¿Estará lloviendo ahorita? No, ¿verdad? ¿Estará nublado? Sí, está nublado. Todavía no ha calentado como el día de ayer que calentó al mediodía. ¿Ya? Muy bien. Entonces el día de hoy estará nublado. ¿Y cuál es la norma de convivencia de esta semana? ¿La recuerdan? Muy bien. Levanta tu mano para participar. Ya lo hemos dicho, chicos. Cuando nosotros estamos en nuestra reunión de Zoom, tenemos que respetar siempre si mi amigo está conversando o partiendo la palabra o la amiga está hablando. ¿Ya? Esperar siempre que nos den la oportunidad de participar. Nos dicen, ya, tú, este, Liam, ¿puedes hablar? ¿No? ¿O tú, Renata? Tenemos que decir, ya. Entonces, en ese momento la mamá prende el audio y puede participar. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver a nuestros amiguitos. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Muy bien. Guillermo y María. Ellos nos van a decir cuál es el valor que estamos trabajando. Muy bien. El valor de la tolerancia. Y la frase de esta semana es, la tolerancia consiste en ver ciertas cosas con tu corazón y no con tus ojos. Bien, vuelvo a repetir. No interesa como tú veas a las personas. De repente están mal vestidas, de repente están molestas, ¿no? No te interesa a ti. Te tiene que interesar ser siempre bueno con todos, con tu propio. ¿Sí? Ayudarlos. Bueno, si tú puedes ayudar, tienes que hacerlo siempre. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Y cuál es la actividad del día de hoy, chicos? La historia de mi liceo. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito? Hoy conoceremos la historia de nuestro liceo para elaborar su insignia. ¡Uy, qué interesante! Pero primero nosotros vamos a estar bien sentados, bien atentos, porque vamos a ver un lindo video de la remembranza de la creación de nuestro liceo. Y luego conversamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dora, la mi Dora Rivera, que soy yo, es una exalumna de este hermoso liceo. Mis hermanos y yo hemos estudiado en este colegio. Imagínense, yo soy exalumna, he tenido el honor de recibir las clases de los hermanos de San Gabriel, que teníamos el hermano Conrado, el hermano Raimundo, ellos nos enseñaban con mucho amor, nos enseñaban muchos valores, nos enseñaban a cantar, nos daban muchas clases de religión muy hermosas, y teníamos toda esa mística por ellos también, y los profesores que teníamos eran de gran nivel, eran siempre los maestros que nos daban unas clases, pero muy hermosas, y nos enseñaron muchas cosas. Por eso todos los exalumnos vivimos agradecidos de nuestro liceo naval claveo. Tuve el gusto de tener como director, cuando yo estaba pequeñita con ustedes, al hermano Andrés Contac, que también fue director del liceo. Luego de esto entró el director José Negri, que estuvo 30 años de director. Cuando Ramíndora regresó del liceo, él era director, y cuando entré a trabajar al liceo como maestra, él seguía como director, y él se alegraba mucho cuando venían los exalumnos, y regresábamos a su alma mater a trabajar. Le agradezco mucho al señor de Negri por esa oportunidad que me dio. Mire, yo también ya tengo en el colegio trabajando más de 20 años, y me siento muy orgullosa de ser una maestra de este liceo naval. Y como les conté, tanto mis hermanos y yo somos egresados del liceo naval, y también ahora mis hijos también están estudiando, han estudiado y algunos que todavía están estudiando en la secundaria de este liceo naval. Y como les digo, yo vivo muy contenta y muy agradecida de la Marina por habernos dado esa oportunidad a nosotros de haber sido alumnos de esta prestigiosa institución educativa. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar sobre un trabajito que vamos a hacer. Ya, como estamos de aniversario, entonces vamos a hacer un concurso de la insignia del colegio. Ustedes saben cómo la insignia, ¿verdad? Miren acá. ¿Qué colores tienen la insignia? A ver, esta parte de acá es de color verde. Es un verde hoja, ¿verdad? Luego acá arriba tiene los colores de la bandera. Rojo, blanco y rojo. El borde de nuestra insignia, y esta raya de acá es de color roja. Y tiene unos cuantos, una cuanta línea de color dorado o amarillo. ¿Ya? Tienen que ver bien. Las letras están de color blanco. También tiene una ancla con una biblia y una cruz y una pluma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un collage, ¿ya? De la insignia. Por ejemplo, aquí, yo he unido dos hojas, boom, para hacerlo más grande, para poder demostrar a ustedes. Luego lo doblé, miren, lo doblé. Lo corté, leí la forma. Y luego lo abrí y lo delineé. Miren. Ya tengo mi forma de la insignia. Ustedes quieren, lo pueden hacer del tamaño de dos hojas, boom. O si no, de lo contrario, lo hacen del tamaño de una hoja, boom. No hay ningún problema. Como ustedes lo vean mejor. ¿No, chicos? Entonces, van a hacer primero el molde de su insignia. De preferencia, háganlo en cartulina, para que esté más doblecita. Porque, o sea, cuando hace collage y pega con la goma, como que se remoja después, ¿no? Entonces, es preferible que sea cartulina. Ahora, tú, en esta insignia, puedes utilizar diversos materiales, ¿no? Puedes utilizar, de repente, hacer abolillado con papel crepe. Ya saben los colores que son verde, rojo y amarillo. Y también, si hacen la bandera, lo hacen con abolillado blanco también, ¿ya? Con papel blanco. Pueden hacerlo con papel platina, que queda muy bonita, porque ya lo he hecho otros años con los niños. ¿No? Papel platina roja, papel platina verde, ¿no? Pueden hacerlo también con papel lustre. También queda muy bonito. Papel lustre verde, papel lustre rojo. Ya saben que tienen que trozar el papel, echarle un poquito de goma con tu dedito. Siempre con el dedito solamente sucede que con un solo dedito. De preferencia, la mamá le dice que lo va a hacer la goma en un depósito para que tú vayas trabajando. Le vas echando la gomita y le vas pegando donde corresponde. ¿Ves? Así. La parte verde, la parte roja, la parte blanca y algunas líneas amarillas. Luego que terminas de pegar el color que es rojo, verde, ¿no? Le dices a papá y a mamá que te imprima el ancla, la Biblia, la cruz. Y las letras las puede escribir o también las puede imprimir como deseen. Y luego de eso, así como hicimos la bandera del papa, ¿se acuerdan? Le pegan el dibujito acá y las letras. Lo puedes decorar de repente con lentejuelas. Lo puedes decorar de repente con perlitas, con botones. Un collage puedes utilizar diferentes materiales. Luego de eso, cuando ya terminas tu insignia bien bonita, que el tamaño es una hoja bon, pero si tú deseas, como lo hice yo, lo haces con dos. Luego une dos o calvón y luego sacas el molde, como tú veas. Luego de eso, le tomas una foto y luego lo mandas por vía CIEWE. ¿Ya? Para yo revisarlo y ver qué trabajo es el que pasará al concurso, ¿ya? Vamos a escoger lo más bonito, lo más creativo. Yo sé que tú lo vas a lograr. Vas a hacer algo muy hermoso porque tú quieres mucho tu colegio. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ese será el trabajo que tienen que hacer. Y manos a la obra, chicos. ¡Suerte! ¡Nos vemos! Muy bien, chicos. Ahora vamos a escuchar el himno de nuestro querido deseo naval, Manuel Clavero Muga. ¡Azú! ¡Papá! Ver Todo elittede La patria�ina armada, holderana,之quido, mistomón de la historia gravó, y fueron gloriosos sucesos guerreros, y tu bravo en púspel canarlo. Peigualó, en la Amazonía de nuestro Perú, en frágil cañonera y río Caquetá, fuiste tú, comandante fladero, modelo de nuevo, firmeza y valor. Del comandante llevamos el nombre, de peruanos la fe y lealtad, somos todos jóvenes valientes, que anhelamos un Perú mejor. Dios y la Patria son nuestro ideal, a luchar por ellos con río y tesón. Arriba, arriba, siempre los primeros, y nuestro liceo será siempre el mejor. Arriba, arriba, siempre los primeros, y nuestro liceo será siempre el mejor. Que viva nuestro liceo naval, capitán de Corbetta Manuel Clavero Muga.